Tenemos información de último momento, lamentablemente también respecto a atentados armados. En esta oportunidad se trata de un ataque armado ocurrido al sur de la capital guatemalteca, específicamente en jurisdicción de Villanueva, donde también se reportan personas atacadas a balazos y la emergencia está siendo atendida por los bomberos municipales. Así que tenemos en la línea telefónica, me parece, también al portavoz de esa institución o a uno de los portavoces de esa institución, Bomberil, para tener más detalles sobre este atentado armado. Dos atentados armados para ser específicos y escuchamos entonces al portavoz de los bomberos municipales. Muy buenas tardes, Alan. En efecto, pues bomberos municipales, queremos dar a conocer que en la cuarta avenida D y primera calle de la colonia Aguajitos, esto en el sector de San Antonio, se origina un hecho armado que lamentablemente deja a una persona fallecida. Bomberos municipales recibimos varias llamadas indicándonos que se originaba este lamentable hecho y al arribo de los socorristas se confirma que había una persona fallecida. Se le hace una evaluación minuciosa de signos vitales, pero lamentablemente ya había fallecido. Hasta el momento no ha sido identificado. Viste una camisa blanca, una pedra azul, pantalón de color negro y unos tenis blancos de unos 17 años aproximados. De lo ocurrido en ese sector se desconocen las causas, ya que los vecinos, pues por temor a represalias, no dieron mayor información. Oficial Ruano, también tenemos información sobre un atentado armado en la colonia Albúcaro, esto en zona 12 de Villanueva. Sí, Alan, eso ocurre en el sector 1, frente al lote 9, donde se origina un hecho armado entre dos grupos de jóvenes. Al arribo del personal de bomberos municipales, pues encontramos a Melanie Daniela Alvarado Piril, de 14 años de edad. Ella presentaba alrededor de 12 impactos de bala en la pierna izquierda. Luego de brindarle la asistencia prehospitalaria correspondiente, es trasladada hacia la omocencia del Hospital Roosevelt. Minutos más tarde, pues se origina un enfrentamiento entre los vecinos de ese sector, quienes agreden a dos jóvenes que presuntamente estaban vinculados con este lamentable hecho. Ellos son Germán Rigoberto Hernández, de 18 años, Cristian Alfredo Roldán del CIS, de 18 años, quienes de la turba inadecida, pues los vapulean. De inmediato nosotros le brindamos la asistencia prehospitalaria y lo trasladamos hacia el Hospital Roosevelt. Luego se enfrenta a la población guatemalteca con los agentes de seguridad del sector, que de inmediato se origina una turba. Esto, pues, provocó que los policías, para dispersar a los ciudadanos que estaban ahí, utilizan gases lacrimógenos, de las cuales, pues, se le brindó asistencia prehospitalaria a varias personas, brindándoles oxigenoterapia. Asimismo, trasladamos a un bebé de tres meses, aproximados, hacia la pediatría del Hospital Roosevelt. Perfecto, oficial Ruano, gracias por el reporte. Lamentable información, definitivamente, estamos viviendo una jornada bastante lamentable en cuanto a hechos de violencia. Un baño de sangre prácticamente en la capital guatemalteca y municipios aledaños, por supuesto. Iniciamos justamente con lo ocurrido en Chimaltenango, con el asesinato de dos agentes de la Policía Nacional Civil y un reo, pero de momento continúan, lamentablemente, aumentando el número de víctimas mortales debido a los atentados armados que se están registrando en distintas regiones de nuestro país. Gracias. Gracias.